Hola, ¿cómo estás? Se habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Me abandoné, me olvidé, y ahora la pregunta es, ¿y cómo me encuentro? ¿Cómo vuelvo y encuentro a Marimelda? ¿Cómo me recupero? De ese tema vamos a hablar hoy, pero quiero, digámoslo, entender algo importante. El abandono es dejar un territorio. Es como, pongámoslo para que tu mente entienda, abandoné una casa, quiere decir que dejé, dejé ese territorio. Tiene que ver con la territorialidad. El abandono tiene que ver con un territorio. Hola, buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Veo que hoy amaneciste bien feliz. Así es, así se habla. Entonces, el abandono tiene que ver con el territorio. Y el territorio tiene que ver con, como cosa rara, con este cerebro reptiliano que nosotros estamos trabajando. El cerebro reptiliano, quiero, no sé si aquí, a ver, voy a trabajar hoy en el tablero. Pregunto, ¿se ve bien? Antes de empezar, si me pueden ayudar a compartir el video. Voy a compartirlo acá. Compartir, compartir, compartir. Voy a estar aquí, chucho. Ok. A ver, este, se ve, se ve la pantalla, la ven pereza. O sea, ve al revés, ¿cierto? Ya no voy a alegar, ya no voy a pelear. Gracias a Dios, tengo un hijo maravilloso. Pereza, bravo, ya. Ya, ya, ya no peleo. Ya, no voy a pelear. Vale, ok. Ahí se ve la pantalla completa. Queda muy lejos. Ok. Y voy a trabajar algo que quiero que lo, 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 nuestro... Dije, si empiezo a arreglar esto. Listo ya. Ahí, ahí, listo. Entonces, voy a querer hacer un recuento porque nuestra mente o la mente rectiliana es la que actúa y la que nos hace poner los pies, digámoslo aquí, o sea, esta es la columna vertebral y aquí están los pies. Ay, María. Imagínense los pies solamente. Entonces, nosotros tenemos todo el cuerpo, pero nosotros necesitamos para ser material, para nosotros hacer todo posible y que nuestros sueños sean realidad y se materialicen, nosotros tenemos que poner a nuestro favor esta mente que es la mente rectiliana. La mente rectiliana tiene que ver, la mente rectiliana, perdón, hoy es el día 32 del reto y la mente rectiliana se educa de la siguiente manera. No se pelea con ella, no se pelea con ella, se educa y se le da un confitico, se le da una recompensa y se hace día a día. Entonces, hoy es el día número 32. Y este, digamos, este vaso es ese sueño, es ese proyecto que tienes, pero cada día nosotros le vamos a ir trabajando diferentes conceptos para que él nos pueda... Para que él nos pueda, ay, Dios mío, que no, no, no me cuadro, para que él nos pueda entender. Acuérdense que este vaso se va a llenar todos los días con una semillita, sí, es día a día. Por eso, el reto de los 45 días y hoy es el reto número día 32, o sea, llevamos 32 días entendiendo nuestro cerebro y estamos enfocados. Acuérdate que tú creas lo que tú te enfocas y lo que yo me estoy enfocando es en aprender, en entender, en comprender el cerebro reptiliano. Que todos lo tenemos, no soy yo sola, usted también lo tiene. Ok, el cerebro reptiliano trabaja en un tiempo, hay tres tiempos, está el pasado, el presente y el futuro. El tiempo en que trabaja este cerebro es en el presente y en el presente es que yo tomo acción. Entonces, yo necesito tomar acción, pero resulta que tengo una creencia. Los programas se almacenan aquí en este cerebro. Esos programas, patrones, creencias son automáticas y hay una que dice yo no tengo. Y el yo no tengo, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo forma de hacer eso. Te lleva a la pereza y la pobreza te lleva a la pobreza. Y la pobreza se convierte en dejadez, o sea, en abandono. Y ahí, en el abandono es donde estamos trabajando hoy. Estamos trabajando, el abandono es la renuncia, es la pérdida del dominio o de una posición del territorio. Pero entonces, ¿cómo yo lo estoy enfocando? Y esa es mi perspectiva. No quiere decir que sea la perspectiva del otro o que vos estés de acuerdo conmigo. Te estoy dando mi perspectiva. Mi perspectiva se paró. Qué raro. ¿Ya? No sé. ¿Ya? Bueno. El abandono, entonces, la pereza, la pobreza y el abandono. Y cuando tú te abandonas, entonces te conviertes en una persona dejada, en una persona que no le provoca hacer nada, en un estado de depresión. Y hasta ahí ya se acabó, no lo para ni lo acciona nadie. Entonces, la pregunta es, ¿me abandoné? ¿Y cómo me recupero? ¿Cómo me encuentro? Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. ¿Cómo me encuentro? Pero es necesario que tu mente, es necesario que tu mente proyecte. Para yo ser millonaria, para ser saludable y ser feliz, tengo que unir esos tres cerebros. Pero para poder ser millonaria, tengo que tener acción. Pero como yo me abandoné y abandoné el territorio, el cerebro reptiliano le gusta tener, pero tener físicamente, territorio. Entonces, yo tengo que recuperarme. Y el programa que está instalado dentro de mí es un programa de abandono. Entonces, ok, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, mi tío me abandonó, Pedro me abandonó. O sea, en este momento ya yo no quiero seguir contando la historia del abandono. Resulta que el abandono es de tu niña interior. Y es un delito, fíjense y lean, abandonar a los niños pequeños es un delito que es castigado por la ley. Pero claro, yo me abandoné a mí misma y ¿cuál es el delito que yo tengo? La inacción, la pereza, la dejadez, el olvido, la pobreza. La pobreza, para mí, es un, digámoslo, es una forma de vivir, pero de vivir mal. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Yo tengo que, esto fue lo que escribí. En la renuncia, el abandono es la renuncia, la pérdida del dominio o posición del territorio. El abandono de tu niña interior es un delito que consiste en incumplir los deberes de amarte, protegerte, cuidarte, prestarte atención y tener especial cuidado con respecto a ti misma. Nosotros andamos buscando el hombre ideal. Nosotros andamos buscando el hombre que nos atienda, que nos cuide, que nos proteja, que nos cuide, que nos preste atención. Y nosotras, por dentro, estamos vacías. No nos prestamos atención a nosotras mismas. No nos amamos, no nos queremos y perdimos nuestra territorialidad. ¿Cómo te van a querer? O sea, no, no, es que no, no da, no sale, no, no funciona de esa manera. Entonces, el abandono, quiero irnos llevando por la secuencia, el abandono es el desamparo, el descuido y al mismo tiempo genera una crítica. Entonces, fuera de que te abandonaste, fuera de eso te criticaste y te volvés una criticona porque estás esperando de los demás lo que no te das. Y eso te genera, estoy, estoy, les estoy leyendo porque quiero tener una secuencia. El criticarte te da como resultado la renuncia, el desinterés y el abandono de los estudios. Entonces, las personas que empiezan algo y no lo terminan, muchas personas empiezan el reto. Hoy es el día 32 y muchos no han vuelto. Dicen, ah, yo no quiero. Muchas personas tienen este libro en la mano y no lo han terminado de leer. Si no has terminado de leer el libro, tienes un problema de abandono, tienes un programa de pereza, tienes un programa de inacción. Porque esto es para leerlo, esto es para que tu cerebro se alimente. Si tienes cualquier libro, bueno, yo quiero que leas el miológico, pero si tienes cualquier libro y no lo lees, entonces tienes un programa de que no terminan las cosas. Entonces, abandonas los estudios, abandonas los trabajos, abandonas los novios antes de que los novios te abandonen, abandonas todo lo que te vaya a generar dolor porque tienes mucho miedo al abandono y vuelve y juega y creas siempre lo mismo. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, el miedo al dolor, el miedo al dolor te va generando algo que lleva, que te da y te manda a sentirte sola, abandonada, con frecuentes sentimientos de miedo y suele sentirte desprotegida, lo que te genera carencia afectiva e insatisfacción. Por ejemplo, la carencia de afecto y sentirte insegura te lleva al sobrepeso. Entonces, hoy también tenemos que incluir el sobrepeso. Oh my God, esto está bueno. No, no les parece interesante. Miren, una simple creencia que es el programa de yo no tengo, me lleva a la pereza, a la pobreza, al abandono, a la inacción y me lleva al sobrepeso. O sea, que si tenemos sobrepeso, quiere decir que eres una persona insegura, que te abandonaste y que estás buscando afecto de todo el mundo afuera y estás pidiendo, rogando, cariño, estás rogando que te quieran porque tú cometiste un delito y el delito que cometiste fue... Oh my God. Usted es muy mala. Cometí el delito. Delito. El delito del abandono. Vacíos emocionales. Y a veces como mucho y siento que son por vacíos emocionales. Exactamente. Mira, nuestro... Digamos, lo que tiene que ver con el chakra de raíz, que tiene que ver con el aparato digestivo, como nosotros nos abandonamos, como hay un abandono, entonces hay una falta de cariño, hay una falta de afecto. Y la comida es para este cerebro, es como la comida es lo que te llena, ¿sí? Es lo que te da afecto. Acuérdate cuando estábamos pequeñas que nosotros, la mamá, nuestras mamás, hablo de los paisas, hablo de los colombianos, hablo de los hispanos, no sé cómo es en otras culturas, no sé cómo son los chinos y no tengo idea, yo hablo de lo que yo sé. A nosotros nos demostraban afecto con la comida, entonces nosotros buscamos en la comida el refugio del cariño y del afecto que nosotros no nos estamos dando y que por el programa del abandono que tengo incorporado en mi cerebro reptiliano, entonces lo que hago es que mi cuerpo empieza a retener y empieza a engordar y empiezo a tener sobrepeso, ¿sí? Entonces, ¿cómo me abandoné? ¿Cómo me encuentro? Es que esto es un proceso bien de verdad que yo a veces digo, wow, ¿cómo hago yo para amarrar? Ay, sí, yo quiero ser millonaria, saludable y feliz, yo soy millonaria, saludable y feliz, pero no sé cómo manejar mis emociones y cada día peor, peor, entonces vuelve y juega, pero no es simplemente una cuestión de pensamiento, quiero ser millonaria, saludable y feliz, eso no es, es trabajarlo desde los pies, porque los pies es donde está el territorio y mientras yo no recupere mi territorio y mi territorio soy yo misma, mientras yo no me recupere, ahí no va a haber nada. Entonces, hoy quiero que vean la importancia de lo que es recuperarse. Les voy a terminar porque tengo el tema, lo que me he dado cuenta es que me va más bien cuando escribo y me limito a lo que escribí, porque cuando lo hago sin escribir, a veces digo, hago mucho, entonces lo que quiero es concretar los temas y que ustedes vayan teniendo una secuencia. Sigo leyendo, la carencia de afecto y sentirte insegura te lleva al sobrepeso, dado que la comida se convierte en una manera de refugiarte, entonces empiezas a comer porque necesitas afecto, porque te abandonaste y lo que haces es que entonces te vas convirtiendo en una persona de sobrepeso. Es así cuando tu cuerpo empieza a rebuscar, a buscar refugio y te conviertes en una persona de sobrepeso. De igual manera, hay otros como en la película Bones, The Bones, esa película habla sobre personas que tienen anorexia y la anorexia es falta de cariño y afecto en la parte cuando eras niña pequeñita que no te amamantaron, es también falta de cariño. Entonces las dos cosas, el tener sobrepeso o el tener, ay se me olvidó la palabra, ¿cuál es la palabra que estoy diciendo cuando es muy delgada? Anorexia. Entonces las dos tienen ese problema, el que tiene anorexia tiene falta de afecto y el que tiene sobrepeso tiene falta de afecto en los dos extremos y esa falta de afecto viene de un programa que se llama Abandono. Hasta ahí, ¿qué han comprendido? ¿qué han entendido? Porque quiero llevarlos a anorexia. Exactamente, Bani. Hasta ahí, díganme, ¿qué han aprendido? Y ya tenemos un cuadro más completo porque yo quería unir todas las piezas. Yo quiero entender que mi cerebro tiene unos programas, tiene unas y el origen, ¿se acuerdan del origen? El origen. El origen, ¿se acuerdan de que todo se origina de un modelo, de una forma de pensar? A usted le pueden cambiar la sangre, a usted le pueden hacer transfusión de sangre, pero si no le hacen transfusión de cerebro, si no le hacen transfusión de mentalidad, si no le hacen una transfusión de su forma de pensar. Inclusive, por ahí leí en estos días que Jesús decía, creo que fue algo que leí, y decía, Jesús decía, cambien su manera de pensar. Y lo está diciendo Jesús hace dos mil años. Y volvemos y caemos en la misma, en la misma, digamos, posición. Me pueden cambiar una mano, me pueden cambiar los senos, me los puedo poner más altos, me puedo hacer la lipocepción, me puedo inyectar hormonas, me puedo hacer lo que quiera, pero si mi cerebro reptiliano no le cambio este programa de cuadrado, que está cuadrado y que cree porque yo creo, tengo en la materia lo que yo creo. Hasta ahí lo tienen claro porque es que a veces es como un juego de palabras y nuestro cerebro entiende cuando le damos claridad. Por eso es que yo tengo que amarrar. Sí, yo quiero ser millonaria, saludable y feliz, pero quiero hacer una transfusión de sangre. ¿Para qué? Si lo que tiene que cambiar es la cabeza, ese coco que tiene, que tiene un programa de abandono. Usted se abandonó. Entonces su sistema nervioso, acuérdense que este reptil se comunica con todo de esta parte de la espalda y baja hasta la espina torsal y luego los pies están en la tierra y para poder materializar necesitamos tocar territorio. Y si no, somos personas que hablamos muy lindo, pero no hacemos. Somos personas que tenemos muchos sueños, pero no concretamos. Bueno, entonces el sobrepeso... ¡Ah! ¡Qué maravilla con mi teléfono! ¡Ay, señora, ayúdame! No, voy a contestar. Entonces el sobrepeso también lo favorece la soledad. Una persona que se siente sola, el aburrimiento, la tristeza, el rechazo y ese sentimiento de fracaso le da una sensación de impotencia y vienen unas ideas negativas. Si ven que el origen viene en la mente, no en la transfusión de la sangre, entonces vienen ideas que son negativas y como yo me siento sola, ¿por qué me siento sola? Vuelve y juega. El programa donde me devuelve. Cuando tu mente empieza a atar esos cabos y empieza... ¡Uf! Es que claro, me siento sola, pero yo me siento sola porque es que mi marido no me acompaña, mi amiga tampoco, todo el mundo le pido cariño. ¡Ay, usted me regaló un poquito de cariño! ¡Sí! ¡Ay, venga! ¡Vale, vendo cariño! ¡Vale, compro cariño! ¡Ay, mire! ¿Usted será que me presta un poquito de atención? Entonces, estamos buscando y pidiendo... ¡Ay, cómo estoy sudando! Estás buscando, pidiendo atención que te regalen flores. ¡Ay, yo quiero un marido que me regale flores! Que me atienda, que me quiera, que me valore, que me respete. Y usted no se respeta. ¿Cómo le van a regalar flores, mi amor? ¡Ah! No le van a regalar. No le van a dar nada. No le van a dar nada. Y enseguida, le sale la pataletuda que tiene por dentro. Llora, se engorda, mendigando amor. Exactamente, Lupita. ¿Por qué mendigas amor? Porque te abandonaste. Porque tenés un programa de abandono. Y eso genera cada vez más y más te vas encerrando. Y cada vez más lejos estar de ser millonaria, saludable y feliz. Cada vez vas a estar más lejos. Entonces, vuelvo y le sigo leyendo porque vuelvo y juega. Estoy enfocada en entender. El sobrepeso también lo favorece la soledad, el aburrimiento, la tristeza, el rechazo, un sentimiento de fracaso. La sensación de impotencia y de ideas negativas muchas veces te llevan a que engordes más por los remordimientos. Porque te alimentas, ¿cómo es? Por el alimento que te estás comiendo. El alimento es porque sí. Ah, bueno, entonces el detalle es el siguiente. Yo me siento sola y voy y como porque yo siento que el alimento me va a proteger. Sí, me va a proteger del dolor. Entonces, yo lo que me engorda no es el alimento en sí. Lo que me engorda es que yo por dentro retengo, no elimino. Elimino, acuérdense que me da estreñimiento, no elimino ni líquidos, ni grasa, ni elimino nada porque me siento, me quiero sentir más protegida y cada vez voy ensanchando más. Ese es un problema de la parte de la tierra porque no libero. Ok, entonces ya veo que pude tocar todos los temas y eso me lleva a la enfermedad. Entonces, ser millonaria, claro, ¿cómo voy a ser millonaria si tengo un programa de abandono, un programa de pereza? ¿Y la pereza dónde me lleva? A la pobreza. Y entonces, ¿cuándo va a ser millonaria? Pues no va a ser en esta vida si no trabaja en usted. No es tan fíjate, no es tan... Es que la gente a veces nos dice, no, es que voy a poner el dinero a trabajar para mí, me voy a acostar a dormir. Eso es mentira. No les crean. Hay que trabajar, hay que ganarse, hay que trabajar, hay que tener acción. Y es en el presente. Después les hablo del tiempo, pero hoy estoy concentrada en esto porque es en este presente. Entonces, dice, porque si tú crees que te engordas, tan seguro que te engordarás, dado que creer es crear. Eso era lo que quería que ustedes dijera. O sea, el origen es el que crea. Y acuérdense de que creen. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa parte? O sea, usted crea porque usted cree. Pero entonces, como usted se abandonó, usted se abandonó, usted se dejó del todo, usted perdió territorio, entonces, tiene que empezar a recuperarse. Entonces, el sobrepeso frecuentemente está relacionado con las emociones y con querer protegerse, por querer y pedir afecto y pedir cariño. Ese es el, digamos, lo que quería que tocáramos del programa de abandono, tiene que ver con el sobrepeso. Así que cuando ustedes vean un gordito y si ven que se están engordando es porque estamos faltos de cariño, estamos faltos de amor, estamos faltos de afecto. Y tenemos que empezar a, entonces, ¿cómo me recupero? ¿Cómo logro encontrarme? Que esa es la pregunta que a mí me surge en el día a día. ¿Cómo me recupero? Entonces, ayer hablábamos que nos teníamos que llamar. Llama, llama, llámate. Acuérdese, llama, busca, toca, pero no la puerta del vecino, no la puerta del novio. Amor, aquí estoy para que usted me quiera. Oiga, y el no, no contesta. Pues claro, ¿cómo va a contestar? Va, amiga, aquí estoy sola. No, no llame a nadie. Llámese a usted. Llámese. Entonces, si usted toca, se le abrirá. Pero si usted toca sus propias puertas, las puertas suyas, ¿y cuál es la puerta que estás tocando? Esta, la de la tierra, y es la puerta número uno. Bueno, vamos a ir en secuencia. Esta es la número uno. El libro que estoy escribiendo se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, pero hay que abrir las puertas mías, no las del cielo ahí arriba, sino mis puertas. Voy a empezar y empiezo por la uno, porque es la que es del territorio. Y de esa manera, a la medida en que voy abriendo las puertas, entonces lo hace. Toca, si tocas, pero no le toques al amigo, no le toques al novio, no le toques al vecino, no le toques a la mamá. ¡Má! 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 ¡Me abandonó! Y se queda una muchachita de 20 años llorando que porque la mamá la abandonó cuando tenía 5. ¡Ay! ¡Dejen de ser niños! ¡Ay! ¡Dejen de sufrir! ¡Pare de sufrir! Estoy como la religión esta. ¡Pare de sufrir! ¡Venga que le tengo la solución! ¡Pare de llamar! ¡Pare de decirle a su mamá que la abandonó cuando usted estaba pequeña! Es que sí, te abandonaron. Sí, fuiste muy de malas en la vida. Sí, tu papá te castigó. Sí, fuiste muy de malas en la vida. Es ahora, en el presente, hoy, que voy a hacerme cargo de mí y me voy a llamar, pero no voy a llamar a mi mamá material, a la mamá. Bueno, la mía se murió. Hay muchos que las tienen vivas, pero yo no voy a llamar a mi mamá, me voy a llamar a mí. Es ahora que yo tengo que empezar a centrarme en mí. Toca, toca, pero entonces toca, pero tócate a ti. Deja de estar buscándole el cariño a los demás. Entonces, busco, pero me busco a mí. Busca y hallarás, es verdad. Pero entonces estamos buscando quién nos quiera cuando yo no me quiero, cuando yo me abandoné. Estoy buscando cariño, afecto, que me regalen flores, que me traguen como una reina. Y quiero que él me mire y me diga que yo estoy muy hermosa y que me diga yo no sé qué. Cuando yo soy una persona que no me quiero, que me abandoné. Entonces, el ejercicio es darte cuenta y cuando tengas ganas de comer, entonces lo que tienes que hacer es empezar a conocerte. Empieza a conquistarte. ¿Se acuerdan que esta semana dijimos despacito, pasito a pasito, pasito a pasito? Si te sientes sola, llámame a cualquier hora que yo estoy para ti. Y esas canciones que a veces las critican y dicen, ay, es que ahora los jóvenes, pues claro, qué pecado. Si son hijos de nosotras y nosotras no nos queremos, pregunte a ver si esos muchachitos se van a querer. No. Entonces, cada día vamos a crear más separación. Cada día estamos creando más separación. Pero si nosotras que somos las mamás, empezamos a querernos, empezamos a valorarnos, empezamos a respetarnos. Acuérdese que el delito que usted cometió de abandonarse fue un delito por cumplir sus deberes de amarte, protegerte, cuidarte y prestarte atención. Préstate atención. Préstate atención, obsérvate. Préstate atención todos los días. Préstate atención para que tú puedas realmente empezar a tener un cuidado y un respeto por ti misma. Cuando yo me empiezo a cuidar, cuando yo empiezo a tenerme respeto, cuando yo empiezo a valorarme el campo electromagnético, que eso después lo hablaremos porque todavía no estamos ahí. Entonces, toda persona que llega a mi círculo, que es este, el campo, esto es otro tema y me salí. Me salí ya del tema. Pero quiero explicarles esto. Este, lo que usted estira en la mano y voltea en círculo, esto es un campo electromagnético. Y acuérdense de, que no se les olvide, creer. Entonces, si yo creo, atraigo. Atraigo, simplemente. Y lo que no está de acuerdo a mi energía no se pega. Entonces, no hay que luchar. Entonces, por eso es tan importante hacer un cambio interno. Miren, esto, estos dos, los iguales se juntan. Si tienes una persona que no te quiere, que te está maltratando, que no te valora, que no te respeta, que no te trae flores, que no te hace, lo que es, es porque tú no lo haces. Y ese es el espejo que nosotros estamos trabajando. Más adelante, quiero, eso lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar, este, voy a trabajar, este, digámoslo, lo que veo acá en el otro. El otro es el reflejo de lo que yo soy, porque yo lo atraigo así como un imán. Entonces, esas son unas terapias que más adelante, pero primero tenemos que entender que yo tengo que creer y cuando yo creo, atraigo. No me tengo que esforzar mucho, no me tengo que esforzar mucho en trabajar. Entonces, luchar contra la obesidad es perder el tiempo, no luche contra la obesidad es perder el tiempo y la energía. Las dietas no funcionan porque usted hace lo que tiene que hacer y como por dentro tiene un programa, por eso es, vuelvo e insisto, por eso es que yo tengo que trabajar todos los días en el modelo mental, un nuevo modelo mental de este cerebro reptiliano, un nuevo programa. Con qué se crean los nuevos programas, con los retos, por eso, reto de 45 días, cada programa tiene un reto. La ley del espejo, exactamente. Entonces, para cerrar, luchar contra la obesidad es perder tiempo y energía. Las dietas no funcionan porque tan pronto como se interrumpe, se vuelve al peso. Esperen un momentito que aquí tengo. Se vuelve a aumentar de peso. La solución está dada en cambiar el modelo mental, el programa que tengo de abandono. Recuperar a la niña interior perdida en el laberinto del pasado. Amarse, aprobarse y confiar en el proceso de la vida depositando seguridad interna. Entonces, la pregunta que me queda hoy, y vamos a empezar, ok, es que cómo voy a hacer para recuperar esa niña abandonada. Y vamos a empezar a trabajar otra creencia, porque ya tenemos que empezar a abrir otras, digamos, otra información. Pero es importante que tu mente entienda esto. Para ser millonaria, saludable y feliz, yo tengo que trabajar este programa mental y tengo que empezar a trabajar en el abandono, que es un programa que tengo desde pequeño, porque mis padres me abandonaron por las razones que sean. Entonces, ¿qué cosa tan difícil? Sí, ahora entonces voy a cerrar. Vamos a seguir trabajando, pero entonces, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo me busco? ¿Cómo me llamo? Porque de la única manera que tú te encuentras es llamándote, de la única manera que te encuentras es buscándote, de la única manera que te encuentras es abrazándote, tocándote y empezando a observarte. Esa es la tarea que estamos haciendo. Cualquier persona que me esté en este círculo y me haga sufrir, es porque yo tengo un espejo que yo tengo que mejorar en mí. Entonces, empiezo a quererme, empiezo a amarme, pero primero me tengo que encontrar. ¿A quién voy a querer si ese niño está perdido en el laberinto del pasado? Entonces, póngase a dieta de pensamientos negativos y el problema de peso se resolverá. ¿Cuáles son las soluciones posibles? Entonces, tener autoestima, que ahí lo vamos a trabajar, en lo de la autoestima, porque esa parte de quererse, vamos a trabajar cómo tener discernimiento, cómo tener, trabajar esa parte y vamos a trabajar también cómo expresar las emociones, aprender a aceptar el dolor para que no se convierta en sufrimiento. Listo. Pero, vuelve y juega. Esto es por una secuencia para poder entenderlo. Ser millonaria, saludable y feliz, tiene que ver con todo mi cuerpo, desde aquí hasta acá, hasta los pies. Estamos trabajando solamente este chakra raíz y lo estamos desbloqueando. Entonces, vamos en ese orden de ideas. Cuéntame qué aprendiste hoy. Ya sabemos que los que sufren de estreñimiento, problemas digestivos, problemas en las piernas, obesidad, anorexia, todo esto que sentimos de aquí del, digamos del, en esta parte de abajo, las piernas y toda la parte del ano, la parte de la espalda, todo esto de esta parte de aquí, de las caderas, tiene que ver con el abandono. Es un programa de auto, de abandono. Entonces, vamos a empezar a trabajar lo que es el autoestima y el bullying. Pero para eso tenía, Vane, que llevar toda esta secuencia para que tu cerebro te preste neuronas y hagamos un cambio en el ADN. Acuérdase que el ADN tiene memorias celulares que están codificadas y esto es inconsciente. Entonces, estamos trabajando programas de manera inconsciente. que no los dejo. No hacen cada vez que me escribieron. Listo. He terminado. Vamos a ver. Eso. Brapo. Mira cómo me funciona la cámara. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, vamos a ver qué me escribieron. ¿Qué aprendiste hoy? Vamos a ver. Estamos trabajando cambiar la forma de pensar. ¿Sí? No estamos trabajando. No vamos a hacer transfusión. Ni de sangre, ni de corazón, ni de mano, ni de pies, ni vamos a ponernos maruchas para que nos quieran. Entonces, voy y me opero y me pongo unas senos así bien grandes y me saco un culo así de grande para ver si me quieren y yo no me quiero. Entonces, ¿cómo me van a querer? Ay, qué pecaito. Tanto cariño que estamos buscando en afuera, ¿cierto? Y nosotras no nos queremos. Bueno, mentira, nosotras no, los hombres también. Esto es un problema generalizado, no es un problema solamente mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a leer. Voy, voy a leer lo que aprendieron y, bueno, cuéntenme, 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 pues, qué aprendieron hoy. Lo que estamos haciendo es buscando un nuevo modelo mental para que nuestra mentalidad cambie y, por lo tanto, nosotros podamos crear algo diferente y podamos ser millonarios, saludables y felices y si se puede, solamente que es un proceso. Listo, bueno, aquí voy a cerrar y miren cómo estoy de juiciosa. Vea, miren, miren todo lo que he escrito. Te reto a ser millonaria, saludable y feliz. Este es mi trabajo, miren. Miren todo lo que tengo para ustedes. Oh, oh, my God. Listo. Vamos a ver, el mecánico, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué aprendiste? Adriana, cuéntame, ¿qué aprendiste? Viviana Montoya. Yo creo que yo conozco a Viviana. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Adriana, hola, buenos días. Vane, hola, Vane, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la autoestima. Lo que pasa es que quería tener todo el paquete completo. Mejor dicho, como le digo yo a mi marido, aquí usted tiene de todo. Se le tiene, como le dice una amiga, Fidencio Cepeda, Ruiz, Diego Ruiz, bueno, los hombres están muy callados. Oye, ¿sabes de por qué los hombres no aportan? Esto es para hombres y mujeres. Nosotras no somos feministas. Esto es para hombres. Jorge Luis, hola, ¿cómo estás? José Rosario, Carlos, Sangama, ¿se paró? No, ¿está bien todo? Lupita, cuéntame, Lupita, Samer, Azúcar, Samer, a ver, representa, representa a los hombres. Los hombres también lloran, y los hombres también sufren, y los hombres también necesitan cariño, y los hombres también necesitan afecto, porque nos enseñaron que los hombres no lloran, y como los hombres no lloran, no pueden expresar sus emociones, no pueden expresar sus sentimientos, y que pecaíto de los hombres. Bueno, entonces, Lupita, hola, buenos días, buenos días a todos, hola, Isidro, Isidro, habla, Rosy, Imelda, ay, Imelda, ¿cómo la llamaba su mamá? Imelda, a esa le encantaba, Yane, uy, sí, Yane, ok, vamos a ver, Vanes dice, yo a veces como mucho, y siento que son por vacíos emocionales, exactamente, entonces vamos a trabajar también esa parte de la enfermedad, porque ahí, acordate que somos millonarias, saludables y felices, entonces, la salud, el sobrepeso, tiene que ver con la salud, y el detalle es, ¿cómo trabajo mi modelo mental? para que yo, eh, no tienda cada vez más a, a engordar. Álvaro, hola, ¿cómo estás? Patricia Ocampo, mi amiga bella, que hace días estaba pensando en ti, pero bueno, Sonia, hola, mi Sonia linda, hola, Sader, Valencia, Caterin, Mariela Lendo, ¿dónde andabas? Caterin, Griselda, eh, Vanessa, sí, la anorexia también es la falta de afecto, pero lo hacen, eh, de manera contraria, eh, Vignolasco, Samer, Samer dice, tan bueno, ¿qué es eso Samer? No entendí. Vane dice, Vane dice lo que aprendió, dice, he comprendido que desde hace, desde hace años me abandoné, que si uno se refugia en la comida, es por vacíos emocionales, por no valorarse y quererse, debo pararme, recuperar mi territorio, volver a ser yo. Bravo, eso es lo que tenemos que hacer, recuperar mi territorio, eso, en la medida en que nosotros, tengo, es que esto es mío, tengo, 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 empiecen a hacer la lista de los tengo, empiecen a, a poner bonito el sitio donde ustedes viven, el territorio, a veces nosotros abandonamos nuestro territorio, para irnos para otro lado, no, yo abandoné a Medellín, porque quien quita que mi Dios permita, que la Virgen pueda, que mi esposo cambie, eran mentiras, no cambió, me separé, entonces, me vení, o sea, son cosas que uno a veces cree, es que yo creo que si me cambio de territorio, las cosas van a cambiar, no, voy a organizar mi territorio, mi espacio, voy a poner bonita mi oficina, voy a poner, voy a tener todo lo que yo necesito, y empiezo a mirar la riqueza de esa manera, y nuestro cerebro empieza a decir, ah, esa María Imelda me quiere, esa María Imelda está pendiente de mí, esa María Imelda es una niña que, uy, esa, ella es muy constante, ella todos los días, todos los días me da esto, y si el cerebro se va contentando conmigo, y va diciendo, uy, no, ya sé, lo va a prestar más neuronas, y cada día, de verdad, miren, miren, esto lo he escrito, he ido a la playa, tengo el libro, ya estoy, ya, ya, por día, estoy escribiendo más, miren todo lo que escribí sobre el abandono, el abandono y la renuncia, la pérdida del dominio, posesión del territorio, el abandono de tu niña interior, es un delito que consiste en incumplir los deberes, de amarte, protegerte, cuidarte, prestarte atención, y tener especial cuidado, con respecto a sí misma, eso lo escribí yo, brapo, eh, que bien, y ya lo veo, o sea, ya, ya, ya mi cerebro me presta más neuronas, mi cerebro está diciendo, María Imelda, ¿sabe qué? Voy con usted, voy con todo, porque es que, ¿sabe qué? Usted, ya me recuperó, entonces, él me está ayudando mucho, tan lindo, tan lindo mi cerebro, ok, entonces, vamos a seguir leyendo, he comprendido que desde hace años me abandoné, si uno se refugia en la comida es por vacíos emocionales, es correcto, para no, por no valorarse y quererse, debo pararme y recuperar mi territorio, volver a ser el show, exactamente, eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en recuperar mi territorio, para buscarme a mí, para tocarme a mí, para llamarme a mí, y dejar de estar mendigando afecto, no lo voy a mendigar, porque por atracción, vendrán personas, situaciones y cosas, que me van a ver, y van a decir, ¡oh, María Imelda, tan linda como te quiero!, y me van a regalar flores, y me van a regalar rosas, pero primero me las voy a regalar yo, ok, bueno, vamos a continuar, ay no, perdón, pensé que había terminado, mendigando amor, exactamente Lupita, ¿sabes qué?, me lo voy a dar yo, voy a dejar de mendigar, y me lo voy a dar yo, exactamente, entonces, Vane dice, jeje, como, a veces dulce, cuando estoy triste, enojada, feliz, ansiosa, jeje, con todo exactamente, Vane, bueno, listo, yo creo que, ay no, todavía me falta, ay gracias, porque me han escrito tanto, tan lindas, Lupita, gracias por, por compartir el video, Vane, gracias por compartir el video, eh, Mercy Pachay, hola, ¿cómo estás?, eh, Genildo, Genildo Pacatuba, hola, gracias, gracias por compartir el video, Lupita dice, órale, órale, wey, órale, ya comencé a trabajar, con el espejo, qué cosa tan difícil, sí, es, es, es complicado, pero, veanlo, yo lo mantengo acá, yo a toda hora, me estoy mirando en el espejo, porque el espejo, es una terapia, que me ayuda mucho, realmente, nuestra realidad, es lo que nosotros somos, eh, y cualquier persona, que entre a mi vida, es porque, es un espejo, de lo que yo, creé, entonces, es, es bonito, pero, eso lo vamos a ir trabajando, eh, en el día a día, yo a veces digo, wow, esto no se me acaba el tema, no se me acaba el tema, y además lo hago, porque amo hacer esto, entonces, eh, todos los días, me va, mi cerebro me presta neuronas, la ley del espejo, exactamente, vamos a trabajar eso, vamos adelante, porque lo vamos a trabajar, con el autoestima, vamos a trabajar, eh, esa parte, dice, Lupita, dice, aprendí que mi programa de abandono, se refleja en varias áreas, en no terminar las cosas, en abandonar lo que comienza, eso, en postegar, y en el sobrepeso, etcétera, etcétera, bravo, y me gusta Lupita, porque cuando tu cerebro reptiliano, entiende que tiene un programa, y que va amarrado todo, abandono, entonces, claro, como yo me abandoné, abandono todo, mi cerebro no me presta neuronas, porque él está enojado conmigo, pero es inconsciente, entonces, de manera inconsciente, yo abandono, antes de sufrir, por tener miedo, pero encontramos, ¿te acuerdas, Lupita, que habíamos, eh, que habíamos hablado, de que, porque postergabas las cosas, y que, porque te pasaba eso, y que, porque, y que, porque, cuando tu cerebro, es capaz de asociar, el no tengo, con la pobreza, y la pobreza, con la pereza, y la pereza, se da porque, eh, abandono, y entonces, la raíz fue el abandono, entonces, vas a ver, que vas a empezar a tener, un cambio, porque, te vas a, a buscar esa, ti, vas a dejar de buscar afuera, eh, y vas a empezar, a, eh, a darte, lo que te hace falta, y vas, te vas a dar cuenta, que vas a, hacer cambios, muy significativos, Michelle Méndez, hola, cómo estás, y bueno, ah, por aquí dice, Michelle, César Ricardo, Lupita, ah, Ascari Castillo, Vane dice, cuánta razón, desde que he tenido problemas, con el estómago, ahora, un caso complejo, de dolores, de la cadera, y piernas, criella, desmayo, tanta razón, el chakra, uno, lo debo desbloquear, exactamente, tiene que ver con el bloqueo, de ese, de ese chakra, amarme, es un proceso día a día, exactamente, entonces, lo primero que tenemos que hacer, es buscarlo, si, en este momento, estamos buscando, llamando, y, y no estamos hablando de amarte, pero, cómo te voy a amar, si no te he encontrado, o sea, cómo, primero me tengo que buscar, primero tengo que empezar, despacito, pasito a pasito, y, entendiendo la importancia, de, de amarte, dice, Samer, dice, por fin, gracias, Samer, has salvado los hombres, para ser millonario, saludable, feliz, dice, hay que quererse, a uno mismo primero, bravo, y es, exacto, pero para quererte, a ti, tienes que encontrar, ese niño, que abandonaste, en el pasado, cuánto hace, que no conversas, con tu niño interior, cuánto hace, que no rescatas, a tu niño, y te fuiste, pues, como muy grande, por la vida, solo y desamparado, ok, perfecto, Carolina, Basani, Florangela, hola, mi muñeca hermosa, ¿cómo estás? Samer, dice, me encanta, tu nuevo espacio, sí, mira, mira, qué cosa más hermosa, organicé, todo lo tengo limpio, o sea, o sea, o sea, porque me di cuenta, de que mi espacio, tenía que estar, muy bien, listo, gracias, María Imelda, comenzaré, por atender mi territorio, empiecen, por su territorio, si su territorio, mi casa no es grande, ni es la más linda, ni vivo en la mansión, ni, no, pero, quiero vivir, hoy, miren el escritorio, o sea, está limpio, solamente tengo, lo que necesito, el libro, un cuaderno, y los colores, porque estoy queriendo, que mi cerebro, entienda, con, cambiar el color, para poder, para poder aprender, y entender, no más, y necesito las gafas, o sea, solamente, y son programas, pero, es, es que, listo, entonces, no tengo área de trabajo específico, gracias, Lupita, el no tener un área de trabajo específico, le dice a tu territorio, que no tiene, entonces, yo tengo, que tener, un espacio, que me, que diga, tengo, esto, esto lo tengo, esto es mío, sácate un espacio, y di, este territorio, es mío, tengo un espacio, para trabajar, tengo mi territorio, tu territorio, es tu cama, tengo mi cama, tengo mi espejo, tengo, aunque sea un pedacito chiquitito, pero, tengo que tener, eso, para que tu cerebro, pueda, liberar neuronas, para que tengas nuevas ideas, empezar a organizar mi territorio, poner música, cantar, para mí, irme buscando, exactamente, por ejemplo, me gusta, este, me gusta, cantar, me gusta mucho, la música de, por ejemplo, el de despacito, empiezo a cantarme, para mí, si estás sola, sola, solita, me puedes llamar, a cualquier hora, si me necesitas, ese me gusta, me gusta ese, dice, si estás sola, sola, solita, me puedes llamar, a cualquier hora, si me necesitas, para ti voy a estar, a, entonces, las canciones, ahorita, esas canciones, a mí me gustan, porque, veo, que hay mucha falta, de cariño, si tu novio, te deja sola, ay, cómo les parece, ese, yo ya, yo ya terminé, el tema, para el que se quiera, ya salir y terminar, pero es que quiero, esperen este, si tu novio, miren esta, cómo les parece, ustedes la han escuchado, si tu novio, te deja sola, tenemos un problema, de soledad, total, miren las canciones, y miren el título, si tu novio, te deja sola, cuando te das cuenta, que ya te, cuando te das cuenta, que ya te encontraste, ok, cuando me doy cuenta, que ya me encontré, cuando empiezo, a, por ejemplo, en este momento, ya te diste, ya, es una alerta, porque empiezas, a cuidar tu territorio, empiezas, cuando me doy cuenta, que me encontré, cuando empiezo a decir, vea, tengo este lapicero, naranjado, tengo este lapicero, azul, tengo esto, tengo esto, tengo mis gafas, entonces, usted empieza, a mostrarles, como cuando llega un niño, si, cuando llega un niño, y empiezas a hablar con él, cuando empiezas a hablar, en voz alta, y la gente te está diciendo, que estás loca, Lucas, ok, cuando empiezas a hablarte, cuando empiezas, a cantarte, y empieza uno a decir, si tu novio, mira este, es que si tu novio, te deja sola, dime lo que yo paso a buscar, solo me pasará un par de horas, y, y ese cabrón, no va a recuperarte, esa es música, de J Balby, Bad Bunny, en fin, en la música, está expresando, que nuestros hijos, que nuestros hijos, se sienten solos, esa música, es de mi hijo, y mi hijo, me está expresando, que se sienten solas, las niñas, nuestras hijas, se sienten solas, y están buscando, cariño, y afecto, de los demás, porque nosotras, las mamás, nos abandonamos, y creamos, esto que estamos viviendo, esto es, el reflejo, de lo que nosotros, estamos viviendo, falta de amor, y falta de cariño, entonces, Vanessa, empiésate, cuando te empiezas a hablar, cuando empiezas a cantarte, por ejemplo, a ver, voy a poner la canción, que a mí me gusta, y con esto cierro, y te voy a decir, cómo yo lo, cómo yo lo hago, entonces, si estás sola, ay, 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 por ejemplo, a mí me gusta, me gusta, me gusta, una canción, entonces, es como, como que te la empeces, a dedicar, esta canción me gusta, o esta canción, me gustaría, entonces, me la voy a dedicar, me voy a empezar, a dedicar canciones, me voy a empezar, voy a empezar a arreglar, mi espacio, voy a empezar, a hablar conmigo, si tú empiezas, a hablar contigo, vas a estar acompañada, no vas a estar sola, entonces, esas son las maneras, de hacerlo, quiero dejarlas, con esta canción, dedícate canciones, esta canción, me encanta, sola, solita, puedes llamar, a cualquier hora, si me necesitas, mira, me puedes llamar, si estás sola, sola, solita, me puedes llamar, a cualquier hora, si me necesitas, a ti voy a estar, oiga, oiga, esa que sensualidad, hay fuego en la recámara, posa pa' mi cámara, yo soy tu director, entonces, empecemos, a tomar, todas las canciones, como si fueran, yo me las dedico, yo soy tu director, ahí fuego en la recámara, y todas, o sea, tratar de, de empezarlas, como si fuera para mí, esa es la terapia, que, que pienso, que te das cuenta, y bueno, vamos a ir, vamos a ir trabajando, sobre eso, y hoy me quedo con, si estás sola, sola, solita, te voy a llamar, bueno, lo dejo, gracias Imelda, por tu cariño, y aprecio, con mucho gusto, lo estoy haciendo, de verdad, me di cuenta, de que, lo que, lo que, lo que hay que hacer, es tener, perseverancia, es tener, cariño, por lo que haces, y el universo, solo, te da los resultados, porque por imán, las cosas resultan, listo, me los dejo, chao, mañana me cuentan, como les fue, si encontraron, esa niña, porque necesitamos, encontrarla, para poderla empezar, a querer, si no la encuentran, no, no sabemos, entonces, trabajemos hoy en eso, en empezar a, arreglar el territorio, empezar a cuidar, empezar a hablar con ella, y mañana, vamos a tener, una experiencia, diferente, y vamos a ver, entonces, cómo, continuamos, con, con ese, con ese proceso, de prestarnos, atención, y cariño, chao.